Muy buenos días, Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. En la madrugada del día de hoy se presenta una explosión en una mina en jurisdicción del municipio de Cucunuá, exactamente en la vereda Pueblo Viejo, la cual genera afectación de tres minas. Inicialmente reportan 11 mineros atrapados, por lo cual de manera inmediata se hace a la activación de todos los organismos de primera respuesta, personal de bomberos, centros hospitalarios y salvamento minero. Al momento han sido rescatados cuatro mineros con vida, los cuales fueron valorados y remitidos a los diferentes centros asistenciales y continuamos en el proceso de busca y rescate de los siete mineros restantes. Frente a la emergencia que se presenta en el municipio de Cucunuá por la explosión en dos minas en el sector de Pueblo Viejo, tenemos ya el reporte del grupo de rescate de haber iniciado la tarea y de haber ya sacado con vida a cuatro mineros que se encontraban atrapados. Ya están siendo trasladados al hospital de Ubaté para su valoración y continuamos con la búsqueda para el rescate de siete mineros que aún se encuentran atrapados. Sin embargo, hace unas pocas horas se conoció un trino del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Abro comillas, infortunadamente el informe oficial del PM1 reporta el hallazgo de tres mineros sin vida en Cucunuá. Equipo de salvamento minero continúa la búsqueda de las cuatro personas que faltan. Noticia en desarrollo.